El Junker El Junker El Junker El Junker en teoría está por aquí Ah coño aquí Hay algo en el sol ¿Qué? ¿Quién? Corporealidad Estoy aquí Puedes verme Niall Eso es... Sí Sí Este anvil Cerrado en estos sands antiguos Me permite proyectarme Pero no mover Es curioso Estoy eternamente agradecido a ti, Niall Nunca pudiera escapar a Capitán Moras sin ti Pero ahora tengo que encontrar mi amigo, Tracker Creo que ha sido llevado a la capital Ese hombre quiere morir Y tal vez la Queen, también No Tu camino es un camino peligroso El Junker Seguro Seguro No hay miedo Especialmente si yo Tengo que aprender quién soy realmente Me ayuden a encontrar los Reyes de Bastengar Yo entiendo que con su conocimiento que se realicen más poderes Luego Dejadnos encontrar tu amigo Una meta para los Reyes Me preocupa que no estoy capaz de de este viaje Me encontré Me encontré Gorn Lebera Nosos destinos Están seguro Entwined Lo que dices Es verdad Niall Entonces, sí Los Reyes Nos encontrar Los Reyes 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 ¿Hay algo más que recuerdas? Los Reyes 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 Mejoras de Guantelete No voces Propele No voces Propele a nosotros mismos. Propelelo y verás. Propele a nosotros. I feel like I'm floating Stay focused I feel like I'm not going to be able to do this That's good A chasm too wide to merely jump across But for you barely an obstacle at all Niall, what's going on? Niall, what's going on? Niall? Whoa, whoa, whoa No, no Gauntlet-bearer, you must wake Oh, come on Come on Come on Oh, you're... Fake Thanos! You're alive What? Get back Forgive me I was simply trying to help you Are you injured? I'm fine I was just trying to help you That was quite a show A blind light A rush of air There you were What are you doing out here? I'm just a humble traveler My name is Tommy At your service He was trying to steal this gauntlet Nonsense A relic of such renown would be far too dangerous to steal So you know of this gauntlet Its power How do you know? Well... It's spoken of in those legends About the knights of Bastengar You know about the knights? It is they whom I seek Then you are at the right place, my friend The path to Bastengar is right Oh, what do you mean? For that gate The gate That's buried in the sand Then there is little hope of using it to reach Bastengar I suppose it depends on the size of your ambition, my friend If you need to rest, there is a village nearby And take this As a token of my sincerity It's rudimentary But you can expand it It depends on what we need I will do There is a way to go Las misiones Eh... Doce junkers Doce panorámicas Doce panorámicas Hay... Cinco panorámicas Tres ecos Dos portales Cuatro... Faunas Seis tesoros Siete totems Tres santuarios Tres... Tres elites Y una talaya Hay personajes Y camaradas Lo que sí, me vais a dar un momento Que voy a ir al baño Vale, darme un segundo Gracias por ver el video 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 Vale Ok, no te preocupes Chao, chao No te preocupes 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 Vale No te preocupes 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 ¿Solo se puede guardar parte de ahi? Si, vale. Si. ¿Solo se puede guardar parte de ahi? ¿Se puede guardar parte de ahi? ¿Se puede guardar parte de ahi? Por alguna razón, todo el grado empezó a girar. Y bajaron todas las paredes alrededor de estas partes. Muchos de personas se quedaron. Estoy buscando los reyes de Bastingar. ¿Tienes algo sobre ellos? No estoy seguro de que pueda ayudarte con eso. Tienes que preguntarte a la ciudad. Pero en donde vas, haz cuidado. Cuando se mueve, se prepara para correr. Si, quiero ir a la ciudad. ¡Ale! Wow, ya está. A la ciudad. ¡Ale! 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 A la ciudad no se muere. Me sientes... ¡ERIsco! ¿Verdad de este lugar? Es raro para mí. 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 Es raro para mí.